Mucha sangre y moco, y el ruido del hueso y los nervios cuando se partían. A propósito, ¿vió usted la película Contacto? ¡Basta! ¡Esa película fue terrible! Lo siento, señor Garson. ¿Por qué no descansa? Vendré a verlo más tarde. Esperé toda la película para ver al extraterrestre y era su maldito padre. ¡Gracias!